This is cabin 12056, esta la cabina 12056, tienes unas luces, tienes storage al lado de la cama. Un reading line, tienes el closet que sí lo encontré bastante pequeño me parecía a mí. Tiene bastantes anchos pero si necesitas más se los puedes pedir al store del cuarto. Tienes storage detrás de las puertas para tus toallas. Termostato, luces, si quieres abrir tus luces, aquí tienes el do not disturb o para que te arreglen el cuarto tienes que poner tu tarjeta aquí. Activar la luz, tiene el lag, ese es el baño, el otro lado del closet, tiene 1, 2, 3 cajones, 1, 2, 3, 4, 4, 5 shelves. Tiene la caja fuerte, es bastante pequeña así que si tienes iPads o tabletas no te va a servir para eso. El baño es como todos los demás, un poquito estrecho para hacer una habitación de balcón. Tienes dos toallas pero si necesitas más se lo pides a tu room store. Tienes storage aquí en la parte de abajo. Vasos, tienes un solo conectador para cuchillas ahí. Sales acerca afuera, estoy detrás de la puerta para colgar tus toallas. Está aquí la cama doble. Y de este lado tienes otro nochero con su luz y su reading light con dos pedacitos para storage ahí también. Tienes aquí storage y storage en la esquina. Tiene esto para plástico, comida y papel. Tiene un desk, un escritorio, tiene más storage ahí. Y esto es un sofá, los cushions del sofá. Este es el minibar y está laqueado. Aquí están nuestras cosas pero aquí está el secador de pelo. Esto es una silla y mesa. Tienes tres cajones más aquí. Este es hondo, tienes espejo, teléfono. Tienes el camarote. Se luce así. Cuando está desarmado. Esto simplemente es un sofá. Tienes el televisor enfrente de la cama. Tienes plugs aquí. Tienes dos de USB, dos americanos, dos europeos. Y al lado de la cama tienes un USB en este lado. Si sigues hacia el balcón. Tienes espacio, tienes el balcón para dos sillitas, una mesita. Este balcón está ubicado ahí antes de que empiece la primera curva en el frente del barco. El cuarto es bastante espacioso para cuatro personas. Hay suficiente espacio para todo el mundo. Y un gran espejo. Y un gran espejo.